vamos a ver cómo podemos desbloquear este monitor marca del ya que le doy a la tecla toda la tecla y me sale el candado qué tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo tutorial le damos la bienvenida a todos los suscriptores de esta semana muchas gracias por suscribirse en esta ocasión como pueden ver tenemos un monitor del tenemos algo diferente la cual vamos a ver los pasos ya que apareció bloqueo en pantalla le doy a cualquier tecla de este monitor y me sale un candado me sale que está bloqueado que mi gente podemos ver ahí ya subió el windows no importa que la tecla estén al lado abajo o al frente no importa solamente que sea marca del vamos a presionar fíjense si presionamos hasta el candado fíjense bien donde quiera que presiones no me deja bueno apagar y encender solamente piense que apague y prendí el monitor pero lo que es subir el brillo seleccionar las entradas eso no me sale ahora bien lo que vamos a hacer es fíjense en la tecla menú de cualquier monitor de él no importa dónde quede vamos a presionar esta tecla menú por unos cuantos segundos fíjense bien ah y se desbloqueó fíjense ahí abrió el candado y le damos ahora menú y miren cómo sale el menú perfectamente ya puedo bajar subir fíjense bien le di auto ajuste y piense cómo funcionó ya puedo darle a cualquier tecla arriba hacia abajo fíjense no está funcionando salimos de la quinta entrada o sea que de esta manera podemos bloquear y desbloquear si presionamos fíjense bien ahora de nuevo menú tomado presionado para que vean cómo se bloquea de nuevo el monitor ahí se bloqueó fíjense de nuevo y le doy cualquier tecla vuelve el candado y para desbloquearlo vamos a darle de nuevo unos cuantos segundos así que si el monitor aparece de repente con el candado no se estrese solamente presionando el menú por unos cuantos segundos podemos quitar o abrir el candado ahí tenemos ya abierto desbloqueado nuestro monitor y podemos configurarlo como queramos así que mi gente de esta manera podemos desbloquear y bloquear nuestro monitor de él si le sale bloqueado usted puede solucionar el problema fácilmente así que mi gente gasto resuelto lo veremos en la próxima no 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 ¡Suscríbete!